Nacidos y nacidas en el signo de Virgo Te vas a hacer un despojo, te vas a hacer una purificación de tu aura Te veo de viaje, veo que te depositan un dinero, veo que firmas un contrato Veo que te vas a relacionar con una persona de poder Veo que participas en un evento público Veo que aquí harás una remodelación en tu cuarto, reacondicionamiento de tu casa, mejoras en tu casa O sea, la vida te va a poner pruebas, pero tú las vas a superar Tú las vas a superar, hoy vas a decidir tomar un camino diferente al que tú venías recorriendo Porque sientes que no te está llevando por un camino correcto Hay una persona joven de tu familia que quiere decirte algo importante Algo de lo que está viviendo, algo de lo que tú sospechas, algo de lo que tú crees Veo que tu jefe o tu jefa va a pedir que te quedes a trabajar horas extras Te va a convenir hacerlo porque esas horas extras te las van a pagar triple Quizás tú te metiste con la persona equivocada Ahora te ha declarado la guerra con tabaco y brujería Y lo peor es que tú no perteneces a ese mundo O tal vez perteneces a ese mundo Y no te quieres dar cuenta que la persona te está dando la espalda sin tú darte cuenta Y tú le estás dando el frente Aquí veo, alguien te va a mandar a hacer como una macumba Alguien te va a mandar a hacer como un asunto religioso, espiritual Aquí dice que tienes que estar alerta con una persona que tratará de hackear tus redes sociales Cuidado con tus plataformas digitales Veo, en el día de hoy vas a sentir que una entidad te habla al oído No entenderás lo que te dice Buscarás a una medium, a un medium Para que pueda conectarse con esa entidad Y pueda decirte que misterio te quiere revelar Que secreto te quiere revelar Veo, siento que vas a hacer un viaje por avión a una isla Y cuando vaya, cuando vaya el avión a mitad De repente vas a sentir que tú quieres como devolverte O irte a otro lugar y de repente cambiar de plan a esa altura Donde está el avión, donde se encuentra el avión Percibo, vas a abrir un álbum de fotos Se te vendrán recuerdos de la mente Se te vendrán recuerdos a la mente Estarás melancólico o melancólica Porque una persona de ese álbum fotográfico ya no está contigo Ya no está con ustedes Tienes o te lanzaron una enfermedad postiza para que tú te enfermaras Te lanzaron una macumba postiza Una brujería Para que tú te enfermaras Pero tu ángel de la guarda combatió esa peste Combatió esa brujería Te sacó esa brujería del cuerpo Tú lo sentiste El ramazo Tú sentiste la jamaqueada Y ese espíritu Te sacó esa brujería Tu ángel de la guarda, tu espíritu de luz Quiere que tú te bañes Te despojes Te hagas limpieza Te hagas ceremonias Para que te quite lo malo Para que te quite cualquier perturbación Cualquier brujería que puedas tener en tu vida En tu camino Veo Que sientes como una perturbación Que a nivel económico No termina de afianzarse el dinero Pero ¿sabes qué? Vas a revertir todo eso Porque tú eres el amante del dinero El amante del dinero Te vas a quitar lo malo ¿Cuánto hay para eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a ganar? ¿Cómo nos lo vamos a ganar? Aquí estoy yo O sea Vas a trabajar Todo lo que te pongan Vas a trabajar Todo lo que la gente te ponga Para que tú lo hagas Vas a trabajar Todo lo que la gente te diga Pero Eso sí, con sus excepciones Hablas con Dios Para que te ayude a mejorar Cambiar Cambiar Doblegar Manifestar en paz Y en armonía Tu relación Hay algunos Que tienen sus momentos de crisis Hay otros que se aman Profundamente Hay otros que están estables Hay otros que están en armonía Hay otros Que pasan sus momentos De dificultad Pero que hay un Dios Tan bueno Hay un Dios Un Dios maravilloso Que va a poner en tu camino Las cosas productivas Veo que te vas de viaje Con tu mujer Con tu marido Veo que te llega Un documento de viaje Para compartir Una celebración Ahora veo Que de repente Quieres planificar algo De repente Y se cayó Si se cayó Como cosa del destino Y entonces Te reinventas Otra cosa Llega un nuevo amor A tu vida Va a llegar Un nuevo amor A tu vida Alguien se va a enamorar De ti Una persona te conquista Cama de amor Deseo pasional No quieres problemas Con nadie No quieres personas casadas No quieres problemas Con traumas Personas con traumas Quieres estar en paz Y en armonía Sin que nadie te perjudique Sin que nadie te perjudique Quieres paz En tu vida personal No quieres caer En chisme Ni en la lengua de nadie Asumes el control De tu vida Yo veo aquí Que tú te vas a reunir Con unas personas De poder Con quien tienes pensado Hacer un negocio Yo siento Que tú quieres Como hablar con Dios Dios quiere decirte algo Dios te quiere ayudar En algo Dios te va a dar algo Vas a recibir Un mensaje del cielo Vas a recibir Un mensaje del cielo Un mensaje del cosmos Vas a reencontrarte Con una persona del pasado Harás negocios Tendrás un negocio Harás un importante negocio Vivirás una experiencia religiosa Participas en una ceremonia Donde te van a hacer unos baños O te van a dar un baño O te van a hacer algo Religioso espiritual Te vas a preocupar Por tu buena salud Te vas a preocupar Por lo que comes Por lo que digieres Te vas a preocupar Por tu tranquilidad Por tu calma Te vas a preocupar Por una perturbación espiritual Que te atañe Por una perturbación espiritual Que te acongoja Que te causa inestabilidad Que te causa angustia Que te causa tormento Veo que aquí vas A tratar De ir a un lugar A pesar de las dificultades Tienes pensado ir a un lugar Porque quieres resolver un conflicto Necesitas resolver un conflicto Tienes que resolver un conflicto Deseas resolver un conflicto Veo que vas a estar feliz Porque hay una persona en tu vida Hay una persona en tu vida Que te va a dar un importante regalo Te va a dar un abrazo Hay alguien Tú esperas y quieres Aspiras Un abrazo de alguien Muy pero muy especial Veo que vas a viajar Te veo un viaje de disfrute Es un viaje de placer Es un viaje de disfrute Es un viaje de placer Te veo un viaje de disfrute Y veo un viaje de placer Tienes que encender una vela blanca Hacer una petición a tu ángel de la guarda Para que te ayude Con ese sueño que tú tienes en vida Con ese sueño Que tú quieres hacer realidad Tu ángel de la guarda Ascenderá al cielo Le dirá Dios Lo que tú estás necesitando Y Dios Va a saber lo que tú necesitas Y Él A través de sus ángeles Enviará a ti La respuesta El amor La prosperidad Que tanto tú necesitas Que tanto tú deseas Vas a buscar De reunirte con un familiar tuyo Que tienes tiempo Que no sabes de él O que no sabes de ella Vas a escuchar una canción Que te trae gratos recuerdos De un compartir Con el amor de tu vida Vas a escuchar una melodía Que va a ser importante para ti Una melodía Que te hace recordar Momentos de alegría De amor De compartir Con esa persona que amas Vas a entrar en una casa Embrujada A una casa donde hay Se siente energía extraña Una casa donde una persona Falleció trágicamente En esa casa Se siente embrujo Se sienten perturbaciones Se siente escalofrío Y vas a querer entrar En ese lugar Tú Vas a callarle O vas a guardarle Un secreto A alguien Pero En una reunión Esa persona Cuenta su versión Cuenta su versión Habla sobre lo que vivió Habla sobre lo que sintió Habla sobre lo que siente Una persona aquí Una persona aquí Una persona aquí Va a vivir una experiencia Contigo A nivel espiritual Inolvidable Vas a ver Una foto En una historia De Instagram O una foto Un post De Twitter Un post De repente En Facebook Donde Hay una persona Te coquetea Te enamora Te envuelve Con sus palabras Te quiere ilusionar Pero tú eres Tajante Cortante Con esa persona Alguien quiera robar Contenido De tus redes sociales Para hacer un Para hacer un O sea Un Tú no sé Algo Para inventar algo O para crear algo Hacia ti Vas a ir a una reunión De negocio Donde hay una persona Alta de cabello negro Muy lacio Y esta persona No te va a quitar Los ojos de encima Tú le gustas Y hará lo posible Para acercarse a ti Cuidado con dolencias En el estómago Cuidado con dolencias En el tracto digestivo Veo condolencias En el colon En el estómago Porque estás comiendo mal Cuidado Come fruta O sea Aliméntate bien Porque veo que En el tracto digestivo En el aparato digestivo Hay algo que te causa malestar Y te causa Ansiedad Te causa ahogo Te causa asfixia Dolores de cabeza En la parte económica Hay una suerte Que viene para ti Desde el cielo Hay una suerte Que viene para ti Desde el cielo Ha pasado dificultades Hoy día Después de haberte comido Las verdes Te vas a comer Las maduras Hoy día Vas a celebrar Con tu familia Que te llega Una gran noticia Te dan un ascenso Te dan un importante ascenso O vas a tener Un importante ascenso Te van a tomar en cuenta Para un negocio Te van a tomar en cuenta Para una sociedad Te van a tomar en cuenta Para un proyecto económico Y veo aquí Que vas a ayudar A alguien a salir De una De un laxus De un laxus Mental De un trastorno mental O de un O de una pérdida De la memoria Y en lo laboral Le vas a ayudar A recordarse Algunas cosas En la parte del trabajo Vas a recomendar A un amigo Una amiga Para que entre en tu trabajo Y va a ser lo peor Que tú puedes hacer Puede ser lo peor Que tú vayas a hacer Veamos Muchos están felices En el amor Luchando por su pareja Hay otros Que tienen una relación Bendecida por Dios Y hay otros Que la están pasando Muy mal Porque se están Separando Divorciando Una persona Aquí se ve Como una ruptura Por causa De una tercera persona Hablarás con Dios Dios sabe Lo que tú estás pasando Dios sabe Lo que tú estás viviendo Dios te quiere aportar Dios te quiere dar Dios te quiere dar Esa mano Pero hijo mío Ayúdate Que yo te ayudaré Vas a construir Un futuro próspero Vas a hacer un negocio Con un hermano Con una hermana Vas a enviarle algo A tu madre O a tu padre Con respecto A una necesidad Que tiene Le mandas un dinero Le entregas un dinero Le vas a dar un dinero O le vas a entregar Un dinero Vas a arreglar Un asunto en tu casa Divorciados Y divorciadas Que alguien Se quiere apropiar De una propiedad Mancomunada Matrimonialmente Después de un divorcio Quiere la parte De su casa Hay otros Que están comenzando A tener una relación Con alguien Después de haber dejado Atrás un pasado oscuro Comienzan a ver La claridad Ante la tempestad Que se le había aproximado Hace mucho tiempo Divorciados Y divorciadas Es el momento De comenzar Un nuevo amor En tu vida Es momento De rectificar Y te digo algo Aunque tú no creas Tú tienes Que vivir Tú tienes Que ser feliz Llueve Trueno Relampaguea Sea feliz La felicidad Es Todas aquellas Situaciones Vivencias Que a diario Van agregando Un mundo lleno De plenitud De satisfacción Eso es felicidad La felicidad Es cuestión De actitud También Sea feliz Y viva Que Dios Te va a dar a ti Lo que tú le estás pidiendo ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? Gracias.